Los arrieros se van, y yo que los voy siguiendo Ya los arrieros se van, y yo que los voy siguiendo Ay, qué bueno está mi amor, ay, 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 ay Ay, qué bueno está mi amor, ay, 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 y más de celda por viento Ya los arrieros se van, ay, 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 ay Ay, qué bueno está mi amor, ay, 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 y más de celda por viento Ya los arrieros se van, ay, 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 ay Ya los arrieros se van, ay, 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 ay Quiero ser atajador, ay, 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 que las muchachas de aquí Ya no quiero ser arriero, ay, 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 ay Quiero ser atajador, ay, 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 que las muchachas de aquí Ya no sabía, no se va